Incendió, y para estar más contentos, los señales de Sardinó Eran cuatro de a caballo, los perreres de la Pimí Y como eran muy felones, se escondieron por ahí A Guillermo le gustaba, enrobarse a las doncellas Ofreciéndoles la gloria, por la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe, un bandido muy sagaz Que soñaba con el golpe, toda esa en la catedral Eran cuatro de a caballo, de aquel real del Pimí Huyendo de la cordada, se escondieron por ahí Mariano, allá viene el tren, lo vas a desarrilar Francisco deja ese cura, no lo vayas a matar Ten compasión ya Guillermo, de esa joven virgen Donde las don de Felipe, si te robas a pelear Eran cuatro de a caballo, de aquel real del Pimí Dios los haya perdonado, vuelo y mataron a ir Y el huerto de los flores, a la funda del mar Y el huerto de los flores, a la funda del mar La viejecita que por mí tanto sufrió Lo que me fue que saber llegar a lo mal Yo estaba...